Fue aprobado la afectación al impuesto a la nómina, aquí en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Las reacciones no se hicieron esperar, casi de manera simultánea a la aprobación de la afectación al impuesto a la nómina, el gobernador electo Miguel Ángel Llunes Linares grabó un mensaje que publicó en las redes sociales. En este, amenaza incluso con desaparecer ahí el impuesto sobre la nómina porque no considera que los adeudos que tiene el gobierno del Estado deban ser pagados con este impuesto. Es claro que los empresarios que prestaron un servicio, que construyeron una obra, tienen derecho a que les pague el gobierno del Estado, pero también es claro que estos pagos deben ser totalmente transparentes y apegados a la legalidad. Lo que ha dicho el gobernador electo es sólo una amenaza que deberá ser cumplida hasta que sea gobernador. En este momento, el gobierno actual tiene la facultad de integrar los dos fideicomisos que crea esta reforma y pagar a los empresarios a los que le ha deuda. Estaremos pendientes de la evolución de este tema que ha generado una gran controversia en Veracruz y que está llamando a que otros actores políticos también se posicionen.